Hola, Gloria Reyes, quien es la directora general del programa Súperate, y con quien vamos a conversar sobre muchos temas y tópicos interesantes e inquietudes que tiene la población con relación al tema de la tarjeta. Buenas tardes, Gloria, bienvenida a La Zeta con el Pueblo. Gracias, Roberto, y gracias por el apoyo de siempre, porque ustedes son esa intermediación entre esa población que quizás su voz no se escucha con tanta rapidez, y yo aquí quiero hacer este espacio de reconocimiento, porque ustedes siempre están pendientes. Nayib siempre manda un mensaje, hacen el canal para que las necesidades de la gente las escuchemos y podamos actuar con la celeridad que necesita y demanda una solicitud de a veces hasta donde está en riesgo la vida. Así que yo, desde el gobierno, agradecerles esa labor que ustedes hacen y que necesitamos que se siga haciendo. Hay gente que no le gusta que salgan las informaciones en las radios, yo no. A mí me encanta cuando se hace una denuncia, cuando se hace un reclamo, porque ese es nuestro rol. Es escuchar, es dar respuesta, es buscar los mecanismos para que las cosas se puedan llevar a donde tienen que estar, a la gente directamente. Así que, de mi parte, gracias a mi vecino Nayib, que también somos vecinos. Por eso ella está pendiente de todo lo que sucede en Súperate, y siempre me da las alertas, me dice Gloria, está pasando esto, vamos a atender, y yo de inmediato le escribo a Nayib, estoy tomando carta en el asunto. Gracias, hermano, por informarme. Y la verdad que yo creo que esta nueva relación que ha desarrollado el presidente con los medios de comunicación, con la ciudadanía, de escuchar, de hacer caso a las recomendaciones, de hacer cambios, es muy positiva, y nos sirve a todos los servidores públicos de un ejemplo para seguir esa directriz que el presidente ha presentado como un modelo de gobierno, como una nueva forma de gobernar. Vamos a definir, en principio, tenemos una... Digo, precisamente a eso iba, porque suena curioso el nombre, y uno quisiera saber qué es y por qué el programa supera. Sí, así es. Bueno, como ustedes saben, desde la campaña pasada, el presidente Luis Abinader presentó una propuesta acerca de su visión de las políticas sociales. Sobre todo porque siempre se decía que al llegar un nuevo gobierno, los programas del gobierno en ese momento, del gobierno oficialista, iban a eliminar los nuevos, la protección social y las tarjetas. Ese siempre fue como el cuco para la población más vulnerable que era dependiente de estos programas. Desde la campaña presentamos la propuesta diciéndole a la gente, no, las ayudas sociales son un derecho, y nadie te las puede quitar. Y el gobierno de Luis Abinader tiene una visión completamente diferente. Primero, una visión que va a focalizar y a dar las ayudas a quien la necesita. Segundo, que estas ayudas no serán ayudas eternas, sino que serán ayudas que te encaminen a la salida de la pobreza. Y tercero, que también otras personas que han estado excluidas tradicionalmente de estos programas sociales, iban a tener la oportunidad de poder acceder a ellas. Por eso, cuando llegamos al gobierno, ese propósito que se diseñó desde la campaña de la doble, lo hicimos realidad con este programa que se llama Súperate, que usa parte de la plataforma que existía, porque evidentemente teníamos ya 16 años de experiencia en temas sociales, y la continuidad de Estado te manda a aprovechar lo bueno que se ha hecho y mejorar y optimizar. Entonces, lo que hemos hecho es dar el próximo paso en materia de protección social, tomando en cuenta la situación del COVID, porque la situación social del país cambió a raíz del COVID, las recomendaciones de los organismos internacionales, lo que está pasando en la región, y desde luego la visión y la mirada que tiene el presidente Luis Abinader acerca de la protección social, que tiene un enfoque más hacia la autonomía de las familias. Claro, hay una población que siempre va a requerir la solidaridad y la protección del gobierno, pero hay otra población que pertenece a los programas, que muchas tienen 10 y 12 años, que necesitan ese empujón, esas herramientas que les ayuden a salir de esa condición de dependencia, ya sea mediante una capacitación, mediante una intermediación para el acceso a un empleo, o también para el apoyo a un capital semilla para emprender su propio negocio. Entonces, en esa modalidad, lo que antes se conocía como Progresando con Solidaridad, ha sido transformado a este nuevo programa que se llama Súperate, que antes el centro eran las transferencias monetarias, y ahora el centro del programa es la creación de capacidades para la inclusión productiva. Es un enfoque completamente diferente que toma la experiencia pasada, la mejora y agrega nuevos elementos que procuran, primero, fortalecer las capacitaciones. En el pasado se capacitaban 30.000 personas en un año, este año la meta son 100.000, y ya vamos más de 50.000 personas capacitadas junto a Infotec. Por el otro lado, no teníamos una respuesta tan eficiente respecto a la inclusión de las familias y de las personas que son dependientes de los programas hacia el empleo. Ya este año consolidamos un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para iniciar con el primer piloto de 5.000 jóvenes que van a ser vinculados al mercado laboral, de los que salen de los programas de capacitación de Súperate con Infotec. Entonces, la idea es ir haciendo estas alianzas dentro del gobierno, pero también hacia afuera, que nos ayuden a que podamos decir en poco tiempo, bueno, tantas personas ya salieron o se graduaron de la dependencia de los subsidios y ahora están vinculadas a un empleo. Por eso, cuando el presidente habla de que su principal estrategia social, de políticas sociales, el empleo, va concatenado con toda la visión del gobierno. ¿Qué tiene que hacer Gloria Reyes una persona para recibir los beneficios de la tarjeta? ¿Cómo esa persona llega a formar parte del programa Súperate? Nosotros tenemos que especificar en qué momento nos encontramos. A raíz de la pandemia, todos sabemos que el programa Quédate en Casa, que duró aproximadamente 10 meses, más 3 meses de desmonte, de los cuales hay que destacar que 6 meses fueron en el gobierno del presidente Luis Abinader y 4 fueron en el gobierno pasado, más los 3 meses del desmonte. Estamos hablando de 9 meses que estuvo Quédate en Casa, bajo la responsabilidad del gobierno del presidente Luis Abinader. El presidente decidió que las personas que estaban en Quédate en Casa no las podíamos dejar desprotegidas, porque ahí identificamos mucha gente que tradicionalmente estuvo fuera de los subsidios, que necesitaba y que estaba calificada por el Sistema Único de Beneficiarios, por Siuven, que es que dice quiénes son pobres y no son pobres, y esta gente, dejarlas sin ningún apoyo en medio de esta recuperación en la que nos encontramos, no era lo adecuado. Por eso, el presidente decidió que 550.000 familias, y lo repito, 550.000 familias que estaban en Quédate en Casa entraran automáticamente a Súperate, al nuevo programa. Entonces, estas nuevas inclusiones de este año se han hecho en el marco de quienes estaban en Quédate en Casa. Sabemos que hay un esfuerzo impresionante que ha hecho el gobierno en términos de inversión pública para mantener la protección social, y que evidentemente los recursos no son ilimitados, tienen un límite. Entonces, en esta etapa se está priorizando, Najib, a los que están cambiándole su cédula, para que la gente que nos escucha sabe la compra de la cédula. El que tenía la compra, que era el Quédate en Casa, va a pasar automáticamente, está pasando automáticamente, y ya estamos desde junio. ¿Le dan la tarjeta o sigue utilizando la cédula? No, estamos haciendo la migración. Como son tantos, no pudimos hacerlo todo conjunto, sino que se le fuimos seleccionando. Exacto. Hemos ido seleccionando, ya se han entregado cerca de 300.000, en lo que va de año, y vamos, inclusive ya el 28 de septiembre, iniciamos en gran parte de las provincias del interior con otro grupo de entregas. Y así, hasta finalizar, a finales de octubre, concluimos las entregas de las nuevas tarjetas, las 550.000. Actualmente, ¿en qué demarcación están? Porque tengo entendido que... Se han entregado en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en el sur, en casi todas las provincias del sur, en tres de las provincias del este, y nos falta sobre todo la parte del Cibao Central y la línea noroeste, que son de las que comienzan en esta etapa y termina a final de octubre con ya las últimas entregas. Lo que se está haciendo es que se le está pidiendo a la gente que permita que lleve la convocatoria a su casa. Se va casa a casa con la carta de compromiso, porque ya esto es un contrato social el que se hace, porque hay que cumplir con unas corresponsabilidades, como los programas establecen, con la asistencia escolar, con la asistencia a los chequeos médicos. Entonces, un personal de Súperate visita a esta familia que ha sido seleccionada para entrar al programa de manera permanente, le explica en qué consiste estas responsabilidades que el ciudadano tiene que cumplir con el Estado, y entonces se le convoca la entrega de la tarjeta junto al banco, junto a ADES, porque es un producto bancario, y ahí se hace la entrega. Entonces, le pedimos a la gente que no acude a las oficinas, sino que permita que vayan a sus casas a hacer la convocatoria para la entrega del nuevo plástico de Súperate, repito, a todos los que estaban en Quédate en Casa. Pero siempre habrá un margen de gente que se queda afuera, que evidentemente no es una cobertura total. Nuestro deseo es que podamos tener una cobertura total a las personas que están siendo categorizadas como pobres. Para eso, el año próximo, el CIUVEN tiene propuesto realizar un nuevo levantamiento, un nuevo censo del mapa de pobreza, para entonces tener una realidad de cuál es la situación de la población. Pero a tu pregunta, Nayib, las personas que entiendan que deben ser beneficiadas con este subsidio, pueden acudir a las oficinas del Punto Solidario, que están en las principales provincias, en la cabecera de provincias del país. Exacto. O pueden acudir a algunas de las plazas, no sé si puedo por un tema de publicidad mencionarlas, Megacentro, Zambil, donde tenemos oficinas de los puntos GOP, hacer las solicitudes, o también, en muchos casos, las familias de las zonas, sobre todo en las zonas más populares, conocen a un enlace familiar que pueden acudir a ellos, o sea, se sabe en el barrio, en el campo, quién es que trabaja con la tarjeta, como se dice popularmente. Entonces, pueden acercarse para llenar su solicitud y que esta pueda ser evaluada. Estamos priorizando porque, como decía, no tenemos la disponibilidad ampliada, sino que en la medida que vamos identificando personas que no necesitan las ayudas, como por ejemplo, nosotros identificamos hace unos meses siete mil quinientas personas que ganaban más de veinte mil pesos, según la TCS, no deberían estar recibiendo la ayuda, ¿verdad que no? Entonces, en la medida que podamos focalizar y mejorar que las ayudas lleguen a esas personas con evidencia, porque no vamos a excluir a gente sin tener la evidencia de que no necesita la ayuda, pues podremos hacer nuevas inclusiones. Frecuentemente recibimos llamadas aquí en la Z con el pueblo de personas, sobre todo, con algún tipo de discapacidad, algunos con discapacidad físico-motora, otros con discapacidad visual, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos y que necesitan entrar a ser beneficiarios de la tarjeta Súperate. O sea que me imagino que esos son casos que podrían ser priorizados. Claro, sí, nosotros no lo teníamos así en el pasado. Con el nuevo decreto de Súperate se agregó como un criterio de elegibilidad priorizar a la persona con discapacidad. Inclusive, en la actualidad, hay una brecha importante en la población beneficiaria de los programas. Se supone que uno estima que la población con discapacidad está entre un 10 y un 12% en el país, aproximadamente. Y solo con la protección del subcibe hay un 6% del universo que tenemos. Entonces, ese porcentaje de nuestra meta es lograr que sea similar al de la población real. O sea que la gente que reciba, personas con discapacidad, que reciben estos subsidios por lo menos sean el 12%. Entonces, en ese esfuerzo se está trabajando. Incluso, ya Suben ha elaborado ajustes en los indicadores de calidad de vida para que este sea un elemento que nos ayude a priorizar a las personas con discapacidad. ¿Fue una promesa de campaña o se está dando la doble? Fue una compromesa de campaña que se cumplió, pero yo debo decir algo sobre eso. Miren, a mí me tocó liderar ese esfuerzo desde la campaña con el apoyo del gabinete presidencial que dirigía en ese momento Lisandro Macarrulla y al acompañamiento de Doña Dignas Reynoso y Yadir Enríquez. Nos tocó a las tres trabajar a nivel nacional el tema de la doble. Y yo siempre tenía como que esa preocupación cada vez que iba a una provincia decía, bueno, y podremos cumplir con esta promesa de la doble. Y la verdad es que cuando el año pasado se concluyó el presupuesto y el director del presupuesto me confirmó que se había incluido la doble para el año 2021, señores, para mí eso fue una satisfacción extraordinaria porque uno como político y sobre todo yo que estoy en la política desde muy joven y que pretendo estar por muchos años más, el poder darle la cara a la gente y tener la satisfacción de que lo que uno no ha prometido lo puede cumplir, eso no tiene precio. Así que yo, entre todas las cosas, agradezco mucho al presidente la oportunidad y el compromiso que ha mostrado con el país de cumplir con su palabra y gracias a esa visión y a ese compromiso hoy podemos decir que esa promesa de hace un año, un poco más de un año, fue realidad antes de cumplir el primer año de gobierno y a partir de mayo comenzamos a trabajar con el programa de Súperate y con ese doble, esa doble que en campaña era la doble pero ahora evidentemente necesitaba un nombre de Estado, no podía ser un nombre electoral y esa doble Súperate que ahora es la transferencia que en el pasado era 825 pesos, una transferencia de 1650 pesos y que nos fuimos un poco más allá y que no, como le decía al inicio, este programa no se trata de dar dinero, se trata de apoyar y atender una situación de urgencia que es el tema de la pobreza y la monetaria y la alimentación pero a la vez construir las capacidades, trabajar en el acompañamiento familiar, mejorar la vinculación del Estado con los servicios públicos y eso es lo que hacemos nosotros desde Súperate. A propósito de que ahora el próximo día 20 inicia el año escolar en el sector público de nuestro país, anteriormente el programa Solidaridad tenía un incentivo por escolaridad, es decir, por cada niño que en una familia iba a la escuela hasta cuatro me parece, la familia recibía un incentivo por cada uno, ese incentivo se va a aplicar ahora en este programa Súpera. Todos los subsidios continúan, no se ha eliminado ningún subsidio, todo, en este caso los subsidios escolares ahora son Avanza y los nuevos, lo que se han incluido nuevos, que es el Estudio y Avanza como nuevos programas, tienen la misma inversión, estamos hablando de cerca de mil millones de pesos que tenemos para esos subsidios y ahora hemos decidido focalizar en la educación secundaria. ¿Por qué? Porque los estudios de impacto nos han revelado que la principal deserción escolar está en las edades de los jóvenes o los adolescentes que se encuentran ya en la secundaria. Entonces, la idea de estos subsidios es garantizar, reducir la pobreza intergeneracional que se da en gran medida por la deserción escolar de los hijos. ¿Cuánto recibirá una familia, entonces, por cada hijo que va a la escuela en la secundaria en el programa Súpera? Sí, estamos hablando, se manejan montos similares que pueden estar dentro de los 350 por hijo dependiendo de la edad escolar. O sea, una familia, ahora, es importante decirlo, una familia Súperate en promedio estaría recibiendo con todos los subsidios incluyendo Bonogás, Bonoluz, cerca de 2.500 pesos mensuales en promedio, ¿de acuerdo? Ese es un promedio que acabamos de sacar recientemente a la dirección de planificación y específicamente detallando cuántos son entre todos los subsidios que recibe la familia lo que ahora una familia puede recibir. ¿Qué pasa, Gloria, con una persona que no cumpla con algunos reglamentos del contrato para superarse? Bueno, nosotros, primero, lo que queremos es apoyar a la familia a que cumpla. Lo primero es eso, es visitarlos, conversar, socializar, identificar de qué es, o sea, por qué, cuál es la razón, ir a la causa de esta falla, o sea, ¿cuál puede ser la falla? por ejemplo, que una persona utilice la tarjeta para comprar cosas que no están dentro de los productos, como bebidas alcohólicas, por ejemplo, o que venda la tarjeta, o los que son casos que se dan, pero son una minoría, la gente tiende a generalizar y dice, no, que la gente, no, 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 eso son situaciones que se dan en minoría y cuando pasa eso, pues, el enlace familiar tiene que conversar con esta familia y buscar los mecanismos para que esta práctica se descontinúe, en esencia, ese es el primer paso y luego hay algunas sanciones que evidentemente, si es reincidente en esta práctica, que representan también la suspensión temporal de estos subsidios. A mí no me gusta mucho esa metodología y inclusive estamos explorando en la región cuáles otras modalidades e incentivos se pueden tener para que se utilicen otros mecanismos que no sean tan coercitivos con la población que requiere este subsidio. Nos gustaría saber también cuántos establecimientos comerciales hay afiliados a la tarjeta Súperate, o sea, en cuántos establecimientos, qué sé yo, colmados, supermercados del país se puede utilizar. Ustedes recuerdan que cuando estaba Quédate en Casa, al ser un monto mayor la transferencia, se dio la apertura a las grandes superficies a los supermercados. Así es. Pero por una decisión de poder dinamizar y mantener las economías locales, las pequeñas economías, se regresó al método de la RAS, que es la red de abastecimiento social, que como muy bien tú sabes, está dirigido por la señora Dina Reynoso en Hades, que es la administradora de subsidios sociales, es la responsable de registrar, regular, todo lo relacionado a esta red de abastos y también a lo referente a la tarjeta, al plástico, a las relaciones bancarias. La misión de Superate y la responsabilidad es el trabajo con las familias y todo lo relacionado al seguimiento. Entonces, en la actualidad estamos hablando de casi 6.000 locales, colmados, pequeños supermercados que están en la red de abastecimiento con una proyección de crecimiento porque evidentemente tenemos una población mayor de 850.000 familias, llegamos ahora a 1.350.000 familias, hogares. Entonces, estamos hablando de un crecimiento importante en la demanda del consumo. Entonces, ahí hay todo un esfuerzo para ampliar la red de comercios que pueden ser receptores de la tarjeta. Gloria, en principio, cuando se tomó la decisión de ayudar a algunas familias, aquí mismo en el programa La Z con el Pueblo recibíamos muchísimas denuncias de personas que decían, mira, a mí me depositaron pero cuando voy a tal establecimiento no tengo nada. ¿Cómo han logrado reducir las estafas? Sí, las estafas fue un gran problema precisamente porque la cédula no es un método seguro de pago, fue un método tradicional, provisional que se buscó rápidamente para atender a la situación de la pandemia y eso fue muy efectivo y gracias a Dios que se pudo hacer y llegó a la gente de manera rápida. Ahora, al tener que extenderse en el tiempo y no tener los mecanismos de seguridad pues desaprensivos, lastimosamente aprovecharon esta vulnerabilidad que tiene el uso de la cédula para cometer estafas que han afectado a muchas familias. En su momento el señor Tony Peña, coordinador del gabinete, hizo denuncias y dio informaciones específicas acerca de las acciones que se estaban tomando. Más de 40 personas fueron apresadas y esto se ha ido controlando precisamente porque hemos cambiado de la cédula a la tarjeta. Por eso en este año tuvo que trabajarse con tanta urgencia el cambio de cédula por tarjeta para ir reduciendo las estafas que afortunadamente siguen bajando. Hay algunos casos aislados pero ha sido controlada por esa migración de cédula a la tarjeta y nosotros aprovechamos para decirle a la gente todo el que tiene todavía la tarjeta que cuando se anuncie el día de pago que valide que se ha hecho su transferencia porque no hemos hecho exclusiones o sea que el que cobró el mes pasado el mes anterior debe recibir su transferencia si aún tiene la cédula entonces en caso de no tenerla disponible que vaya a hacer la denuncia y que reporte porque a veces la gente no hace el reporte de la estafa y no tenemos cómo identificar el fraude que se ha realizado entonces nosotros queremos pedirle a la gente que inmediatamente se informe que todo el mundo sabe ya desde facebook por whatsapp se manda desde que se hace el depósito ¿qué día regularmente se hace? entre el 25 y el 30 pero estamos tratando de que sea el 25 en el pasado cuando teníamos quedarte en casa se hacían dos transferencias pero porque era un monto que le vamos a decir le rentaba a la familia poderse mover dos veces pero ahora al ser un monto que no es el mismo pues nosotros decidimos que se hiciera solo un depósito para que así no haya que trasladarse más de una vez hacer la compra y ahí lo hemos regulado entre el 25 y el 30 el mes pasado hubo un atraso importante eso te iba a decir nos llegó esa queja de que hubo un atraso y inmediatamente se verificó tenía que ver con un asunto de transferencias bancarias un tema de sistemas que lastimosamente afectó a los usuarios pero inmediatamente el mes de agosto nos actualizamos y pusimos al día el 25 se hizo el depósito y también este mes se hará con la regularidad acostumbrada hace un momentito tú hablabas de bonogás y bonoluz ¿cuánto significa eso en dinero para la familia dominicana o sea el bonoluz ¿de cuánto estamos hablando que es ese subsidio al pago de la energía eléctrica igual con el tema del bonogás ¿de cuánto más o menos estamos hablando que recibe cada familia a través de estos dos subsidios? Bueno de acuerdo en el caso del bonoluz es un poco menos de dos galones de gas del bonogás de acuerdo al monto del costo del bonogás y en el caso del bonoluz estaríamos hablando de acuerdo a la escala algunos ciento y pico doscientos trescientos varía porque recuerda que es un subsidio a la factura no es la cobertura completa a la factura y hay unos rangos que se establecen para eso y justo estamos trabajando en la focalización del bonoluz precisamente porque hay muchas personas que estaban afiliadas al bonoluz que no lo que no los que no lo tenían que no tienen los contratos entonces hay una mesa de trabajo justo con la CDE la superintendencia de electricidad para ver cómo podemos mejorar el bonoluz que sea mucho más efectivo y que realmente llegue a beneficiar a las familias que requieren este subsidio ese esfuerzo de focalización se está haciendo con todos los subsidios que tiene el gobierno para que el dinero público tenga el destino que realmente se ha definido y que llegue a la gente que más la necesita roberto que tú crees si después de la pausa conversamos con el público entramos en contacto con el pueblo para que de hecho hay que hablar con Gloria Reyes a través del whatsapp de él como debe estar mi teléfono estoy un poco alejado de él vamos a conversar con el pueblo en este momento 809 7312 ser